¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Buen show! Vamos a recibir con nosotros, amigo de la casa, lo queremos retear, tú eres el compita Alex Galvez, abogado de inmigración. ¡Abogado! ¡Ay, abogado! Te gusta saludarlo, ¿cómo estás? Estás para El Bueno, El Malo, El Feo, de Inmigración. ¡Eso! ¡Buen ser! Abogado, la pregunta es, ¿a qué tipo de inmigrantes está deteniendo ICE y a dónde se los están llevando? Pues acabamos de saber y yo lo estoy sintiendo porque por primera vez en tres años ya se está oyendo que inmigración está regresando a detener a inmigrantes. ¿Pero enredadas? Estamos... Ah, pues ahí les va. Ahí les va. A ver. ¡That's scary! Estamos escuchando que inmigración está esperando ahí afuera de las cárceles, o sea, si te detienen porque cometiste un delito o algo así, inmigración está empezando a recoger a la gente ahí y mandarlos a detención de inmigración. ¡Ah, su mecha! Ok, entonces están afuerita de las cárceles. Ahí esperando. Saben, y obviamente saben a la hora y el momento en que va a salir cierta persona, abogado. Absolutamente, porque recuerden, California ya ha cometido esa promesa que no va a informarle a la inmigración cuando salen los inmigrantes. Ok. Pero hay otros estados que sí. Que lo hacen a propósito. Hay otros estados. Exacto. Muy bien. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando, hay 20 mil inmigrantes ahorita que están detenidos y 10 mil de esos 20 están en Texas. ¡Guau! Oiga, abogado, ok, entonces, ¿con cargos de qué exactamente esta gente que está detenida? Pues estamos escuchando que en Texas muchos de estos son personas que están entrando en la frontera. Ok. Muchos de esos. Pero estamos empezando que también muchos de que cometen delitos o caen a las manos de la policía, pues los están informando de inmigración y desafortunadamente es cuando sucede que caen a las manos de inmigración. Y de ahí se los lleva. Tienen que tener mucho cuidado. Si son personas que son residentes o indocumentados, por favor, no cometan delitos porque ahorita más que nunca están corriendo riesgo que los pasen a inmigración. Muy bien, entonces, y luego los levanta la migra, se los lleva, los procesa y los deporta. Pues es cuando tienes que ponerte las pilas. Si eres inmigrante, no firmes la deportación voluntaria, por favor. Aunque te digan que tienes que hacerlo y todo eso, ¿no? No te dejes engañar. Pues mira, inmigración tiene muchas tácticas. Te grita, te empuja, te escupe, te insulta. ¿Qué? Para que puedas firmar la deportación voluntaria. ¿En serio? Ajá, por eso le digo a la gente, si estás detenido, la pluma es el enemigo. Aunque es un dicho que he tenido ya por muchos años. Ahí les va otra vez. Si estás detenido, la pluma es el enemigo. Porque psicológicamente, si tocas la pluma, es como tener un pie para afuera. Estás más propenso de firmar esa deportación voluntaria. Y muchas personas, a mí me ha tocado que, por ejemplo, un amigo me contó que lo detuvieron y le decían, mira, te vamos a soltar. Pero. Pero lo que queremos es que nos des fotos de quien te paga, como que querían el pez gordo, ¿no? Ya, porque es ilegal contratarlo. Y si nos das esto y todo eso, a ti te vamos a soltar. Así le dijeron. Y puro rollo, ¿no, hombre? Al último lo deportaron, le fue peor y todo el show. Abogado, una pregunta. Este fin de semana andaba por Tijuas, ¿no? Entonces me fui a echar un tejuinito, que se me hace riquísimo. Y se me hizo raro que el tejuino, porque. ¿Qué es un tejuino? El tejuino es como maíz fermentado, es como una bebida. Oh. Entonces le ponen hielo y un poquito de nieve de limón. Oh, sabe riquísima, Carlita. Pero es típica de Jalisco. Y se me hizo raro verla en Tijuana. Entonces yo dije, ah, qué rico un tejuinito. Y el vato que me está haciendo el tejuino es de Veracruz, el paisano. Y luego me dice, ¿y dónde vive usted? Le digo, en Los Ángeles. Oh, qué padre. Dice, oiga, ¿y cómo le puedo hacer yo para ir para allá? Me dice el paisano. Le digo, mira, mira, compa, te voy a dar un consejo. Y abogado, a ver si aprendió de ti, Alex. Ahí te va. Le dije, número uno, cásate con una gringuita. Es lo más fácil. Lo más rápido, le digo, seis meses y ya estás allá. O, número dos, si vas a ir, le digo, vete legal, vete con visa. Vete con papeles, vete a trabajar. Ya te quedaste a chambear, no le hace, pero ya, quédate allá, entra legal. Le digo, lo peor que puedes hacer es entrar de manera indocumentada. ¿Qué tal el consejito que le di, abogado? ¿Me contratas o no? ¿Eh? Pues más o menos. Le voy a decir que ya llegaste al nivel de paralegal. No de abogado, pero paralegal. Asistente. Mi asistente. A ver. ¿Tú qué le hubieras dicho, Alex? A un paisano que te pregunta lo mismo. No trabajar. Pues mira, me gusta esa idea que es muy importante tratar de hacer todo lo posible para entrar de una manera legal, obviamente. Porque eso abre las puertas. Pero también para esa gente que en verdad tiene un caso de que están huyendo por vida o muerte, no quiero que piensen que las puertas están cerradas. Ahorita hay uno de los mitos, es porque existe Título 42, Quédate en México, todos esos programas. Aquí hay mucha gente que se está tirando la toalla. Ok. Y se quedan en sus países. Les espera. Y pues ahí los secuestran, los matan o lo que sea. El asilo todavía existe. Es difícil. Pero es muy tardado. Pero todavía existe. Pero es una pequeña luz al final del túnel, tal vez. Exacto, exacto. ¿Qué más? Absolutamente. Si no fue asilo, casándose con la gringuita, ¿qué más, abogado? Ajá. Pues a veces cuando les digo, pues mira, apórtate mal, pero que no te agarren algo más o menos el mismo dicho. Ajá. Si tratas de entrar indocumentadamente, pues trata de, obviamente, una manera que no te agarren. Porque ahorita están diciendo que si te agarren entrando, ok, ahí ya te empiezan las deportaciones. Ajá. O sea, si eres mexicano, este camarada de Zacatecas, lo que estoy viendo ahorita. De Veracruz. O de Veracruz. Ajá, Veracruz. Pues mira, si estás tratando de meter a un hijo indocumentadamente ahorita, inmigración está penalizando esa acción. Porque dicen, ok, es tu hijo, te tratan como un coyote si tratas de meter a tu hijo indocumentadamente. Aunque sea tu hijo. Es que son tantas cosas. No, si para el otro mejor le digo, pásale a ver al abogado, por favor. Ya, su tarjeta, su Instagram. Yo creo, yo creo. A ver, tenemos a Toñito. Yo le digo. Sí. Yo le digo dónde están los túneles, no se preocupe. Ay. A ver, tenemos a Toñito. No, es chiste, es chiste. Hola, Toñito. Ey, sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, Toño? Sí, a mi pregunta es, ya tengo aquí 25 años. Toño, casi no te escucho, güey. Pégate bien el teléfono porque se oye mucho la máquina ahí, loco. Pues estás en speaker. Sí, 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 échale, Toñito. Ok, digo que tengo aquí ya a 25 años. Ok. Entré legal, con visa. Y yo quería ganar un permiso de trabajo, pero mis hijos ahorita tienen 19 años. No sé si tengo que esperar a los 21 para un permiso. Para un permiso. Ok, regresamos en menos de 60 segundos y la respuesta del abogado Alex Galvez y su paralegal, el señor Raúl Molina. Ay, ya. Sí, ya me dio chamba, güey. Sí, tú juras. Estamos de regreso con... El abogado de inmigración Alex Galvez. Preguntas 1-855-370-3100. Y tenemos a Toñito, abogado, que dice que él entró con visa. Sus hijos ya tienen 19 años. ¿Qué onda? ¿Cómo puede arreglar un permiso de trabajo? Le voy a dar algo un tantito mejor. ¿Cómo obtener la residencia permanente? Andil. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿La mejor? Porque a él es va. Él tiene la suerte que entró con visa. Eso es el 50% de la residencia. Ahí está. El otro 50% para la residencia es cuando el hijo cumpla 21. Eso le dije yo al paisano allá, el del tejuino, le dije... Esa frase te la robé, Alex. Le dije, entrar legal es 50% de tu residencia. Al aprendido, el estudiante. No, y me dio el tejuino gratis también. Ay, ya sabía yo que lo haces como un motivo. ¿A poco me lo vas a cobrar? Le digo, por el consejo legal que te... Ajá. Pero y luego, y luego. Desgraciado. Pero no tiene que esperarse necesariamente hasta los 21. Lo puede... Puede someter la aplicación de residencia a los 20 años y 9 meses del hijo. Ok. Que hizo 3 meses antes de que cumpla los 21, ya puede hacer el trámite. Y en aproximadamente 6 a 8 meses, obtiene la residencia permanente. Ahí está, Toñito. Papá. Mejor. A ver, tenemos a Beto con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Beto, para el abogado Alex Galvez, por favor? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, tu pregunta, corazón. Qué bárbaro, Beto. Esa voz. Esa voz, esa voz sarrón. A ver, tenía una pregunta para el abogado. Mire, hace 5 años estoy aplicando por medio de mi esposa ciudadana y hace como un año y medio ya fui a la cita de las huellas, pero desde entonces no he recibido ningún aviso ni nada de inmigración y le pregunto. Tengo una abogada y le pregunto. Y me dijo que pues solo hay que esperar. Quiero, estoy un poco desesperado porque ya vamos para los 5 años y quiero saber si estoy correcto o hay algo raro. No, ok, señor. Pues déjeme decirle. ¡Cotorrea, Beto! Pues mira, parece que estás haciendo el proceso del perdón provisional, ok. Estás haciendo el perdón provisional y eso estamos viendo un delato muy tremendo porque antes de la pandemia esos casos duraban aproximadamente año y medio y ya estabas allá pues en tu país, hay que decir que el mexicano en Ciudad Juárez recogiendo tu residencia. Pero después de la pandemia, guáchalas, está durando aproximadamente 3 años. 3 años. ¡Wow! Porque ¿qué pasó? Los consulados estuvieron cerrados por 2 años y la gente todavía podía someter las aplicaciones o se estancó, exacto. Pero 5 años y algo me suena como que algo mal. So, recomendación, pide una copia de tu expediente, llévalo con un abogado que sabe lo que está haciendo, nosotros podemos ayudar para ver si en verdad algo está mal, si algo está pendiente, pero 5 años se me escucha ya mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿En qué se parece el departamento de inmigración al panzón del pelón? ¿En qué, Don Tela? En que está saturado, traga, traga y nomás no va al baño. ¡Don Tela! Oh my God, ¿cómo sabes esas cosas? Pero ya viene un cambio, ya viene un cambio este año. Todo el tiempo diciendo lo mismo. Abogado, ¿dónde la gente? Lo pueden seguir en las redes sociales, llamarle también si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, como no, en el Facebook, abogado Alex Galvez, y en Instagram, Alex Galvez, abogado. Me pueden llamar en cualquier parte del estado al 844-644-7266. 844-644-7266, tu servidor, el abogado Alex Galvez. Gracias, abogado. Al rato te caigo ahí para que me la des de paralegal. Vamos a verte. Quizás te pague over, no te preocupes. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Puro show, pariente! Cuéntanos, ¿tu chiste estúpido? No, 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 tú no, el chiste. Vamos con chistes estúpidos. 1-855-370-3100. I have one. A ver, be nice, ¿ok? Los suyos son también gachos. No, este no es fello. ¿No? No, este está minito. Está bonito. Está minito, sí. Este está minito. Ay, tan chulo. Era un hombre deprimido. Señor. Be nice. Ahora le dicen que sufría de una enfermedad mental. ¿O cómo le llaman a hacer loquito? ¿Cómo le llaman a hacer loquito? Depresión, ansiedad. Sí, le llaman... Bípola. Algo así, no. Hay muchas cosas, tontela. Pues estaba deprimido este hombre. Estaba aguitado. Y llegó a la biblioteca. Mmm. Y dijo... Oiga, disculpe, este... ¿Dónde están los libros de cómo suicidarse? ¿En qué? Señor. Y le dijo el de la biblioteca. Le dijo... Pues sí tenemos, pero no se los puedo prestar porque luego ¿cómo me lo devuelve? No. ¡Otela! ¡Otela! No. Porque es así. That was a good one, right? No, it wasn't. ¿Tiene libros de suicidio? No, porque luego no me lo devuelve. Yo estoy como sad, ay, don't... No, no. Y le pregunto nada a ella mejor. A ver, a ver, ahí le va. Este es para los niños. Chiste para los niños. ¿Por qué los elefantes no usan la computadora? ¿Por qué los elefantes no usan la computadora? Que tienen unos dedotes. No, no. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué, Garnita? Ay, no sé. Muy bueno. Porque le tienen miedo al ratón. ¡Ay, es cierto! ¡Ay, le tienen miedo al ratón! ¡Mau! ¡Ay, qué bonito! Está muy bonito. Estaba el peloncito con su papá. Sí. Tenía como unos 12 años el pelón. Sí, sí. Estaba caminando con su papá ahí por la casa y salen a la puerta. Y le dice... ¡Hijo! Sí, papá. ¿Ves esas tierras, hijo? Sí, papá. Pues, hijo, algún día serán tuyas. ¿Pero cómo, papá? Si esa es la caja donde... Donde... Donde el gato hace sus cosas. ¡Hijo! No arruines el momento. ¿Qué pasó? Donde el gato hace sus cosas. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué bonito! A ver, tenemos a Adrianita con nosotros. ¡Hola, Adriana! Cuenta tu chiste. ¡Ay, estoy regándola! ¿Por qué el tomate no toma café? ¡Ah! ¡Eso está muy fácil! Porque no tiene boquita. ¡Ah! ¿Eh? No, porque el tomate no... ¿Por qué el tomate no toma... ¿Por qué? Por... Porque tomate... ¡Ah! ¡Porque tomate! A ver, tenemos a Martín con nosotros. Cuenta tu chiste, estúpido. ¡Ay, Martín! A ver, ¿cuáles son los sueños de un queso fresco feo? ¿Ustedes saben? ¿De un queso fresco feo? Sí, los sueños. Los sueños. ¡Oh! Los sueños. Que lo partan con un cuchillo, güey. Es una pesadilla. ¿Qué lo hacen? ¡Quesadillas! ¡Quesadillas! ¡Ah! ¡Es una... ¡Es una quesadilla! ¡Ay, qué buenísimo! A ver, tenemos al Zacatecano. Zacatecano, cuenta tu chiste, estúpido. Antes del chiste, un saludo ahí para la cebra. Me quiero preguntar. ¿Sabes quién es la cebra? No sé. El feo, ¿y sabes por qué le dicen la cebra? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se pasó de líneas del vato. ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Eres un perro, palperico. Eres una inspiradora, palperico. A ver, tenemos a Pepe con nosotros. ¡Hola, Pepe! Cuenta tu chiste, estúpido. ¡Ay, Pepe! Oye, Carlita, ¿qué crees, Carlita? ¿Qué pasó? Que te vas a ir con tu mamá a ver al doctor, porque tenías una cita. ¡Ay, qué emoción! Y viene y le dice, y llega, ¿verdad? Ahí a la cita. Y le dice, ¡ay, doctor, ya estamos aquí para la cita! Ah, bueno, este, Carlita, pasa al cuartito, por favor, y quítate la ropa. Y le dice, Carlita, ¡ay, no, no, doctor, es para mi mamá! Ah, señora, disculpe, mire, siéntese aquí y por favor saque la lengua. Te voy a platicar tres trabajos, los cuales va a llegar la tecnología, va a llegar la informática, van a llegar la inteligencia artificial, ya va a ser algo más común los robots que andan entre nosotros, y no te van a afectar, solamente tres trabajos. Muy bien, ahí te va. Número uno, los médicos, los doctores, un robot nunca va a llegar a reemplazar a un doctor, aunque sí, el doctor se va a apoyar, obviamente, mucho en la tecnología. Por ejemplo, no tienes que ir físicamente al doctor, ahora en día puedes hacerlo por medio de FaceTime, te da una... Bueno, pero sigue siendo un ser humano, el del otro lado. Pero no, te tiene que tocar, I don't like that. Yo quiero que me vea, quiero que me toque, quiero que me diga, abra la boca, la rodilla... Es que la pandemia vino y nos enseñó muchas cosas, ¿no? Ya, alternativas. Sí, entonces, el ser médico, si tu hijo, tu hermano, tu primo, tú quieres estudiar para algo, la medicina es lo mejor. Número dos, ¿qué trabajo no te va a quitar la inteligencia artificial? Los psicólogos. Mira. Los terapeutas. Ándale. Carlita. I need to go that route. ¿Qué? Sí, voy a estudiar psicología. Ah, bueno, sí, sí, se podría, sí. Sí. Ahora, ¿tú qué vas al psicólogo? Yo en mi vida he ido a un psicólogo. Yo sí lo recomiendo. Yo no sé. A mí literalmente me ha cambiado la vida para mejor. ¿Cómo es una sesión con un psicólogo? Pues hablas por una hora y... Hablas. Y como dices tú, ya tienes la opción, y es lo que he hecho desde que comenzó la pandemia, de que por FaceTime... ¿Y cómo se acaba la hora? ¿Pone un relojito? ¿Pone una campanita? O sea, tú ya te dices, tenemos 10 minutos para terminar, algo que más que quieras decir, o tú ya sabes, ya tú ya sabes lo que se está acabando la hora, ya. ¿Y tú qué le dices? Es que tengo muchas cosas que platicarles. No, pero pues tú obviamente sabes que ya se acabó la hora. ¿Has llorado con el psicólogo? Claro, claro. He sacado todo ahí. Yo lo recomiendo. Una de las mejores cosas que yo he hecho por mí misma es reconocer que tenía problemas, que ocupaba sacar, que ocupaba sanar. ¿Con qué te diagnóstico? No, no tengo ningún diagnóstico, pero... ¿Esquizofrenia? No, cálmate, no, pero simplemente son emociones de que a veces las reprendemos o las reprimimos, porque mamá o papá te dicen, ¿por qué lloras? ¿Te pegó alguien para que llores? Te voy a pegar de verdad. O sea, eso está mal. Eso está muy mal, güey. Yo así crecí. Mi mamá me miraba triste por algo. ¿Por qué estás triste? Tienes techo, tienes comida. La tristeza es una emoción que está bien sentirla. ¿Y es psicólogo o psicóloga? Es psicóloga. Psicóloga. Sí, psicóloga. Cuidado con esas pajuelonas. No, señora, señora. Andan cuentando todo por todos lados. No, no, no se puede. She can't do that. Imagínense dónde es la que andan así con el chisme de... Y pues tengo una clienta. Es mi doctora. ¿Y qué creen? Ay, no, no, no. She can't do that. Que sacara todo el chisme, imagínate. Cálmate, ¿sas? Bueno, pues ese trabajo nunca lo van a reemplazar las máquinas. Y el último, señoras y señores, atención para todos los que quieran estudiar algo en un futuro. Ingeniero informático y especialista en robótica. Obviamente, ¿quién los va a programar? ¿Quién los va a hacer? ¿Quién los va a arreglar? O sea, esos nunca van a faltar y nunca se van a quedar sin chambita. Ándale. ¿Y a ustedes, los locutores, qué? ¿Nosotros? ¿Dios, de usted que aquí trabaja o qué? Don Tela, nosotros somos los primeros en ser reemplazados por las máquinas. Ay, mamá. Sí. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Medrano con los dos. El Feo Andrés, sí, arroba el Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.